Los animales, mascotas. En el mundo animal existe una gran variedad de especies. Los hay fuertes, de gran tamaño, muy pero muy pequeños, majestuosos. Pero hoy vamos a detenernos a estudiar aquellos animales que nos acompañan en casa y a quienes cuidamos con mucho amor, las mascotas. ¿Vos qué mascota tenés? ¿Cuál te gustaría tener? Entre las mascotas podemos encontrar el fiel amigo del hombre, los más independientes, los más coloridos, tenemos los silenciosos, los simpáticos, las más lentas. Aunque solemos encontrar de este tipo de animales en las casas como mascotas, no es lo mejor, ya que tienen que estar en un ambiente natural y protegidas. Observemoslos nuevamente con más detenimiento. ¿Cómo tienen recubierto su cuerpo? ¿Cómo se mueven? ¿Qué estructuras? ¿Qué partes del cuerpo usan para hacerlo? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueve monotez bastante? ¿ bulun зав ou؟ ¿Cómo se mueve con todo o cualquier... ¿Cómo se mueve con todo? ¿Cómo se mueve con todo? ¿Cómo se mueve con todo? ¿No podría Gesundas? Gracias.